Las nuevas generaciones exigen que los diferentes canales de autoservicio brinden solución inmediata a sus necesidades sin esperar que éstas sean atendidas por una persona en tiempo real. La problemática actual radica en que los canales de autoservicio son tratados como silos que no brindan contexto de las interacciones y no ofrecen una experiencia consistente durante el journey del cliente. Con base en estas nuevas tendencias, Genesis ha creado la suite de soluciones Omnichannel Self Service, donde cada uno de los canales de autoservicio digital y tradicional hacen parte de una única conversación, mejorando la experiencia del cliente y la eficiencia de la operación.